Nuestro compañero Alex Ramírez está en Madrid, donde mañana el equipo merengue recibe al conjunto del Tottenham Hotspur. Nos tiene los detalles, la previa, así que adelante hasta la capital española. Gracias Alex, venga. ¿Cómo están amigos de Score Final? Los saludo con gusto desde el Santiago Bernabéu, aquí en la capital española, donde el día de mañana se disputará la fecha 4 de la UEFA Champions League, ni más ni menos que el cuadro merengue frente al Tottenham, un partido emocionante, un partido bastante atractivo, donde los dos buscarán el liderato del grupo. Es que nosotros la tenemos siempre, todos los equipos contra quien jugamos nosotros la tenemos siempre. Lo que te puedo decir es que mañana es una... tenemos dos partidas contra el Tottenham, la primera final la tenemos mañana, final del grupo digo. ¿Por qué jugamos los dos? Tenemos los mismos puntos. Previo a este cotejo, hablaron en conferencia de prensa Hugo Lloris, guardameta del Tottenham, lo mismo que su estratega Mauricio Pochettino, quienes aseveraron que ese podría ser el mejor Real Madrid del mundo. Estamos en una situación que hemos ganado los dos primeros partidos, sabiendo que va a estar disputado hasta la última jornada, pero es interesante que podamos competir a este nivel con equipos de la calidad de Real Madrid y Borussia Dortmund. Nosotros seguimos muy pendientes de lo que pasa alrededor de esta capital española. Yo les mando un fuerte abrazo. Regreso con ustedes al estudio. Perfecto, Alejandro, muchas gracias por el reporte. Buen partido mañana, Real Madrid contra Tottenham.